Estoy en la caseta Plan de Barrancas, el domingo a las 3.50 de la mañana. Me acaban de quitar exactamente aquí una grancha Oroquí Blanca. Toda la gente no hace nada. Véanlo, no hay un federal, hay personas de seguridad. Seguridad, señores. No hay una sola persona de seguridad. Todos pensamos que viajar en nuestro propio vehículo en carretera es una acción segura, ya sea para ir de vacaciones, a un sitio de trabajo o simplemente visitar a la familia. Pero jamás te esperas que en el camino tengas que encontrarte con maleantes o con algún conflicto que pueda afectarte. En este capítulo vamos a explicarte un modus operandi de lacras que está ocurriendo en las carreteras y autopistas de Jalisco y es derivado de los cambios que la Seguridad Federal decidió realizar. En las autopistas, anteriormente, había guardias de elementos de la Policía de Caminos afiliada a la Policía Federal. No obstante, hace unas semanas se retiró esa corporación y fue sustituida por oficiales del Ejército, lo que ha conllevado a quejas por parte de automovilistas, pues aseguran que la inseguridad ha incrementado, ya que en las casetas se han reportado asaltos y robos de los mismos vehículos, declarando que ahí son vulnerables los automovilistas, pues algunos se detienen para ir a sanitario o comprar algún alimento, en alguna tienda que se ubique en el punto. Y la situación es que no se ha visto el apoyo por parte de los elementos ahora encargados de la seguridad. Estoy en la caseta Plan de Barrancas, el domingo a las 3.50 de la mañana, me acaban de quitar exactamente aquí una gran charuquiblanca. Toda la gente no hace nada. Véanlo, no hay un federal, hay personal de seguridad. Seguridad, señores. No hay una sola persona de seguridad. Precisamente el pasado domingo, 19 de septiembre, un hombre denunció que fue víctima de la delincuencia sobre la autopista Guadalajara-Tepic, en la caseta de Plan de Barrancas. De acuerdo a lo narrado por el afectado en un video, un grupo de sujetos lo bajaron de su vehículo y no le permitieron que se pusiera sus zapatos. Solo se llevaron su camioneta y hasta dañaron una de las plumas de la caseta para poder huir. Lo alarmante del caso es que el hombre dijo que se acercó al personal de la caseta, pero no obtuvo una respuesta favorable, pues no le quisieron brindar ayuda, ni tampoco llegaron los elementos del ejército a apoyarlo. No es la primera denuncia sobre la inseguridad que se está viviendo. Las personas han dicho que es en todas las autopistas y carreteras de Jalisco. Es de resaltar que en otro capítulo de la lacra de la semana debemos mostrado un método de robo en una carretera del Estado de México, en la que grupos de ladrones cerraban la carretera fingiendo ser un retén y con armas largas amenazaban a los que cruzaban por ahí. En general, ¿qué está pasando con la seguridad de transitar en cualquier vía del país? ¿Qué es lo que debería de hacer las autoridades para evitarlo?